Al regresar de su gira por China, Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas, enfatizó que ya se realizó la firma de convenio con la empresa china CGGC para que en el primer trimestre del 2020 se realice la urbanización de lo que será el Parque Industrial Osiris en el municipio de Guadalupe. La visita de su servidor obedeció prácticamente a la firma de lo que hace dos años, pues sembrando, logramos hoy recoger y es la firma del convenio de la instalación del Parque Industrial Osiris, un parque industrial en donde el gobierno aporta sin perder, y eso es bien importante que quede claro, sin perder la propiedad, aporta 47 hectáreas, si bien recuerdo, obviamente ya autorizado por el Congreso local, aportamos esas 47 hectáreas para que esperamos en el primer trimestre del año 2020, o sea, este año inmediato próximo, China Geusova, CGGC, esté invirtiendo, arrancando la urbanización del mismo. El gobernador de Zacatecas recuerdo que la empresa china CGGC invertirá en la entidad 1.200 millones de pesos. A mí me da mucha satisfacción porque es un polo de desarrollo que se está estableciendo en donde, en una zona que tiene agua, que tiene gas natural, que tiene comunicaciones, estamos estableciendo un nuevo polo de desarrollo, una inversión superior a los 1.200 millones de pesos en un esquema donde ellos construyen, ellos invierten y en conjunto, pero principalmente serán ellos quienes promuevan la instalación de aproximadamente por la superficie, calculamos, puedan ser de 15 a 17 empresas, industria muy focalizada a lo que ya hoy Zacatecas ha tomado vocación, que tiene que ver con la industria metal mecánica, que tiene que ver automotriz y minería. Tenemos todas las condiciones. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.